Representantes de la agrupación de colonos de la ciudad industrial de Irapuato, que opera desde hace 50 años, se reunieron con el alcalde Ricardo Ortiz para buscar mejoras al parque. Tanto empresas como municipio y gobierno del estado, trabajarán en varios aspectos para beneficio de las 32 empresas. Primero es el tema de las calles, que ya estamos trabajando en febrero, entiendo, es muy probable que iniciemos con una primera etapa sobre la calle Irapuato. Hablamos sobre el tema de servicios, que es un tema de cooperación. Ellos nos ayudan con algunos temas y nosotros también trabajamos y les ayudamos con otros temas de servicio y atención. Y el otro tema es un tema jurídico. Para este año se espera la inversión de 25 millones de pesos, en la primera etapa en cuanto a la atención de la avenida Irapuato. Sin embargo, aún hay más necesidades por atender. Digamos que bien, mejor que antes. No puedo negar que tenemos muchas mejorías con los trabajos que se han hecho en las administraciones anteriores. Yo creo que nos falta. Es una ciudad industrial vieja, que tiene muchas necesidades, pero también es muy caro mantenerla. Entonces, pues bueno, tenemos que ir haciendo poco a poco. La agrupación pretende trabajar de manera paulatina cada una de las necesidades del parque industrial. Con imágenes de Eduardo Hurtado, Fátima Ortiz, Noticieros Televisa.